Amigos de RTV Show, muy buenas tardes, soy su amigo Alex Bober, les doy la más cordial bienvenida a este gran programa. Como siempre, pues ya saben, dándole primero que nada la bienvenida, saludándolos a toda esa gente que poco a poco y en medida de lo posible se va a ir conectando, sabemos que ahorita es hora de comida, así es que buen provecho y hoy como siempre, y ya están todos los invitados porque regularmente sufrimos que llegan tarde, hoy afortunadamente no es el caso, hoy ya están todos los invitados en tiempo y forma y bueno y hoy se suma también una una vieja, bueno que no tiene nada de vieja, una vieja amiga, una vieja amiga que no tiene nada de vieja, pero sí de muy buena amiga, pero ahorita la voy a presentar. No, no sin antes, primero darle también la palabra y para que mande ahí saludos a nuestro amigo y soy productor del programa John Ruiz. ¿Cómo estás amigo? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una transmisión más aquí de este programa favorito RTV Show y como siempre reciban un fuerte abrazo, un cordial saludo, soy John Ruiz, CEO de Trajes John, recuerden que las tiendas de trajes John están a todo lo que dan, estamos vistiendo a todo México, no dejen de visitarnos en tiendas físicas en lo que es la Nueva Lagunilla, recuerden que descuentos muy especiales para todos nuestros amables seguidores en vitrina en la Nueva Lagunilla hasta de un 60% de descuento mencionando ya lo saben RTV Show y también síganos en nuestras páginas virtuales en trajesjohn.com donde también tenemos grandes descuentos para todo nuestro amable auditorio, recuerden que tenemos toda la línea de trajes para caballero como los que necesitan un traje para target para trabajar como herramienta, burócratas, empresarios, todo lo que necesiten, manejamos desde la talla 1 hasta la talla 60, tenemos línea de showman, charrería perdón, y bueno pues recuerden que también vamos en una transmisión a nivel internacional desde nuestra casa Orbe Promo, también sintonícenos en el Facebook Live de RTV Show, así como nuestra página web ARTV Show.com.mx y también el programa se queda en nuestra página web de Orbe, que es orbepromo.com. Entonces, pues mi querido Alex, como siempre traemos un programazo el día de hoy, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque traemos ahí a unos representantes, no vamos a dar mucho, bueno, ya lo hicimos. Todos son unos grandes. Lo mandamos en redes, ya saben de quién. Ya el público sabe, exactamente, pero bueno, vamos a presentar también a nuestros grandiosos colaboradores que ya están aquí, porque ya son colaboradores estratégicos. Ahorita presentarás a nuestra querida Wendy. Wendy. Deja, deja, en el derecho de réplica. A ver, échale porras. En el derecho de réplica, a lo que voy, me refería una vieja y guapa amiga, que no tiene nada de vieja, pero sí de guapa amiga. Ella es nada más y nada menos que la hermosísima Wendy Procuna. ¿Cómo estás, mi güey? ¡Bravo! Pues súper contenta de estar aquí con ustedes, tenía muchísimo que no venía y los extrañaba inmensamente. Tú eres de casa, mi güey, tú lo sabes, o sea, tú empezaste el proyecto con nosotros también. Desde que se perdieron unas cosas, dejó de venir. Sí, es mucha casualidad, ¿no? Me echaron la culpa. Todo el mundo pedía que regresaras, pero lo que te llevaste, ¿no? Sí, no, sí, la verdad, yo estoy súper contenta de estar aquí. Me cambiaron todo, ahorita llegué y así todo súper nuevo, obviamente, pues está muchísimo mejor. La verdad, gracias por seguir con esta amistad, gracias por invitarme aquí y para mí es un honor seguir aquí con ustedes. Y bueno, voy a estar dando lata pronto. Ya, más seguido, vuélvete a subir al barco. No, hombre, tú sabes que es tu casa, somos tus amigos de muchos años y ARTV Show siempre ha sido tu casa. Y que el talento lo tienes. Claro, como debe de ser. Ahora sí, ¿quién tenemos invitado el día de hoy? Hombre, también un excelente amigo, Enrique, también déjenme decirle, hermano lazayista, tenemos el alma madre, lo que coincidentemente también uno de nuestros campeones mundiales de dominó que viene en el siguiente bloque, también es alma madre, la lazayista. Mi querido Enrique, bienvenido y saluda a todo tu internacional auditorio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias John por la invitación más que nada y agradecerte por la invitación a todo ARTV Show. Y pues, ¿qué te digo? Los lazayistas estamos en cualquier lado, ya ves que parecemos cucarachas. No, pero en el buen sentido, en el buen sentido. Písenlo. Lo acaban de eliminar del grupo lazayista. Está bien, está bien, pues indivisa, manden, ¿no, mi querido Enrique? Sí, como siempre ahí, el arma mata siempre presente. Claro, excelente. Y cuéntanos un poquito de tu semblanza, tu trayectoria, eres ya egresado de la SAIE, ¿no? En la carrera de comunicación, cuéntanos un poquito de tu historia, de la carrera. Bueno, yo, todo lo que es lazayista, yo estuve desde prepa, creo, ahí en Benjamín Franklin, ahí estuve lo que es la prepa y ya después la licenciatura. Yo originalmente no quería estudiar comunicación, yo quería contabilidad o temas ya relacionados a la historia. Pero por uno, por X y motivo me terminé inclinando más por la comunicación, más que nada porque a mí me gustaba mucho el fútbol, muchísimo el fútbol. Y dije, bueno, quiero ser cronista. No, pero era un buen... ¿Fútbol, soccer o americano? Soccer, soccer, soccer. Ah, mira, hay que invitarlo a jugar al equipo también. ¿Pero te refieres solamente a narrarlo, o sea, escucharle narrarlo, o te refieres también a jugarlo? Me gustaba jugarlo, pero ya, la edad ya pesa, ya. ¿Cómo que le das y te acabas de grado? Joven, ¿no? No, la rodilla ya no aguanta. ¿Sí? Ay, no, ay, sí. Ella tiene 49 y velas se ve bien. Casi 52 y vean, con mis múltiples, múltiples cirugías, parezco quinceañera. Eso es, hasta reconstrucción. Bueno, no, ok, sigamos. No, pues aquí me están tirando con todo. Bueno, a ver, dinos, ya. Ok, ok. Y a ver, cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo fue la carrera de comunicación? Porque espero que próximamente también ya te sumes a la familia de Orbe, por ahí lo platicamos, que a lo mejor ahorita vendría muy ad hoc todo esto que es hacer televisión para la carrera de comunicación, ¿no? La televisión va muy ligada a la carrera de comunicación, ¿no? Sí, es uno de los puntos fuertes. De hecho, yo tuve la oportunidad. Más que nada, yo recalco que mi pasantía en la universidad fue en pandemia. O sea, muchas de las clases eran en Zoom, eran en esas aplicaciones por videollamado, y era como de flojera. O sea, muchos de temas que teníamos que ver prácticos, era como de no podemos hacerlo todo lo que es por escrito, y era como de pides tareas como si explicaras bien, papi, y pues no. Sí, claro, era muy complicado. Obviamente las clases por Zoom, por línea, pues no es lo mismo, obviamente, presenciales, ¿no? No, obviamente. O sea, perdimos muchas oportunidades de, por ejemplo, un viaje a Guanajuato que teníamos pagado para una clase de fotografía. Mi materia de cine fue realizar un cortometraje, pero fue con los tiempos, con la paciencia y con cuidar toda la continuidad, los temas que nos aprobaron, el guión, la escaleta, todo ese tipo de temas fue como de, lo quieren todo para dentro de dos semanas, luego dos semanas de grabación, luego correcciones y era como, no, era horrible. Pero de ahí en fuera ya todo lo demás fue muy divertido porque pudimos experimentar y vivir lo que mucha gente no ve detrás de. O sea, tú nada más ves el producto final. Oye, amigo, aquí la pregunta sería, tú dices que ya te ves o cómo dijimos que ya es la edad, pues, ¿qué podemos decir? No, imagínate, ¿hace qué, 25, 26? ¿Cuántos años tienes? Si a tu edad estás actualmente en este lugar, no me refiero ahorita, sino el tiempo presente, ¿dónde te visualizas estando en unos 10, 15, 20 años? Bueno, originalmente yo siempre quise estar en los medios, o sea, pero por ahí desde la vida me mandó a temas de comunicación en cuanto a empresas, o sea, manejar comunicación interna, community manager y todos esos aspectos. Yo en unos, ¿qué te gusta? 10 años me gustaría yo tener mi agencia de marketing, pero no descarto por ahí las oportunidades que me dé la vida. O sea, si me dice la vida, vas para radio, vas para tele, yo encantado. O sea, si me va guiando solita, bien, pero si no yo mismo me voy creando las oportunidades. Perdón, también ahorita me estabas comentando algo que hiciste de locución y que también te gustaba mucho, ¿no? Sí, o sea, yo uno de los sueños que vi frustrado quería hacer doblaje de voz. O sea, poder salir en una película, videojuego, serie, lo que sea, me encantaría, porque sería un legado que a pesar de que pasen 20 años, 50 años, y tal vez yo esté o ya no esté aquí, mi familia, mis amigos podrán escuchar esa voz tan característica de mi persona. Claro. Y por ejemplo, en tu experiencia personal que vas empezando este camino, independientemente de cómo bien dices, para dónde te va llevando la vida, pero tú qué perfil prefieres, por ejemplo, ahorita estás probando lo que es delante de cámaras, pero también la producción y detrás de cámaras se te da bien, ¿no? Porque la comunicación es una amplia gama de expertices, ¿no? Sí. ¿Para dónde le tiras más tú, independientemente de para dónde te va llevando la vida? Bueno, como yo he estado más detrás de, soy más como de… De producción. De producción, de mueve allá, mueve acá, y cuando ya estáis frente a la cámara, es controlar los nervios, estar tranquilo y evitar cierto lenguaje coloquial que usamos normalmente. Las muletillas, ¿no? Exacto, y las palabras altisonantes que es como de aguas, porque si no es multa o sanción o… Aquí no hay pedales. Aquí se puede hablar de todo. Sí, aquí no tenemos ese problema, o sea, en ese sentido no. Las muletillas sí, pero aquí las demás no. No, pero sí hay que saber manejar una cierta línea de lenguaje, o sea, depende también el corte del programa en este caso. Nosotros somos de variedad, si la entrevista se presta para hablar un poquito más picoso, pues lo hacemos, ¿no? Pero también cuando tenemos gente bien portada, como mi querido Enrique, pues también lo sabemos ir llevando, ¿no? Y Wendy le dice, no, yo no, ¿verdad? Yo mejor no hablo. Tú eres como Isa, así que también te parecen carretones. No, no, no. No, yo sí, yo soy como, igual como entro en cualquier tema, entonces, pero como dices, ahorita es la primera vez que estás frente a cámaras, ¿verdad? Sí. O ya habías estado. No, es la primera vez. Y estabas súper nerviosa, ¿cierto? Sí, o sea, al principio sí es como, ¿qué digo? Sí, pero igual ahorita, como dice, el experimentar estar frente a la cámara, igual dices, ¿sabes qué? Sí, me gustó y ahorita estaban diciendo algo que igual se integra, ¿no? Sí, 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 estamos ahí viendo también en la sociedad de lo que es nuestra nueva plataforma de ViendoNet, que también por eso es la entrevista, ¿no? Para que sintieras lo que es las cámaras, el entorno, el ya hacer televisión real, porque una cosa es la teoría y otra cosa ya es la realidad, que es ahorita una pequeña probadita de lo que es la realidad, ¿no? Sí, ya es mucho la interacción y saber desarrollar el tema, porque no es lo mismo estar detrás, allá exponerlo y atraer ese público, que es lo que estamos buscando. Y más que sea en vivo. Ándale, eso está más fuerte, ¿no? Que sea en vivo, porque no hay regadas de que córtale y repitemos, ¿no? Exacto. Sí, ya es. Oye, Enrique, y antes de despedir el bloque, en la televisión, te das cuenta, se va rapidísimo, y ya estás como profesionista y te entiendo. Sí. ¿Qué es que antes de despedirnos, para mí sería importante y para el público, claro está, que nos platiques qué es lo que actualmente, lo que tú ya estás haciendo como profesionista, de qué forma y de qué manera tú ya estás ayudando a las empresas, microempresarios y demás, y dónde te encuentran, dónde te localizan, por si la gente quiere saber un poco más de lo que estás haciendo. O te quiere contratar. Claro. Esperemos que sí. Bueno, yo ahorita me encuentro como community manager de un centro de investigación en gastroenterología. De hecho, se encuentra igual aquí por la Roma, en Durango. Yo soy el encargado de manejar las redes sociales, la creación de estrategias, ver todos los aspectos que se necesita para tener ese público y ese engagement, para también traducir ese lenguaje médico que mucha gente no entendemos. Ok. Volverlo para nosotros los mortales, si lo podemos llamar así. Sí. O sea, ese es un punto bien importante, porque hay muchos empresarios corporativos que nos están viendo. Por ejemplo, yo si soy un corporativo o un empresario, y te veo en la entrevista y digo, ah, mira, ese chavo trae ideas frescas en marketing digital y todo eso. ¿Qué es lo que, así en concreto, qué me podrías tú resolver a mí como empresario? ¿Cómo me engancharías, digamos? Primero hay que ver qué misión, visión tienes tú, tu empresa, tus objetivos, y cuál es el target que primero quieres obtener. Porque estamos de acuerdo que, por ejemplo, tú, John, que te dedicas a los trajes, ¿para quién quiere un traje? O sea, estamos viendo que ya es personas que tienen la posibilidad socioeconómica y están en un posicionamiento socioeconómico bueno, o bueno, tal vez variado, porque tienes una variedad amplia de… De target. De target. Entonces, sí sería como específicarlo, porque no puedes ir directamente para adolescentes. Claro. Porque sí sería… No digo que sea imposible, pero no es… No es mi target principal. O sea, ayudas a perfilar a las empresas para llegar a lo mejor al siguiente nivel. Exacto. Yo los enfoco mucho al posicionamiento de su marca y a estar innovando a la atracción y sacar esa variedad de… Ah, los mismos anuncios de siempre. Eso. Las estrategias nuevas. Sí. Un refresh, pero que se sienta la vanguardia y la juventud de las nuevas ideas, ¿no? Exacto. Que dices, ese anuncio ya, qué flojera, mejor hacer algo innovador o decir, me comí un comercial de nueve minutos, es como de año, no me lo esperaba. Entonces, ser creativo, ser diferente, ser introspectivo en otros aspectos, porque ya no es lo mismo. Ya cuántos años hemos vivido con comerciales cotidianos, aburridos, de que hay la familia perfecta. No. Oye, antes de irnos, Gwen, Enrique, ayúdenos con sus redes, antes de ir a un corte, por favor. Si la gente quiere saber más de Wendy Procuna, quién es, qué hace, a qué se dedica, ¿dónde la encuentran? Claro que sí, estoy en Facebook como Wendy Procuna Cristian, en Instagram como Wendy Procuna y en TikTok como Wendy Procuna. ¿Y el Only? No, Only no. No, eso no se me da. Yo estoy viendo, ya he visto. No es el perfil que me mandaste por Insta, que era de Only, de ella. Aquí no me quemen. No, obviamente, eso sí, no. Digo, es respetable cada quien lo hace. Hoy todavía no. A la fecha puedo decir que no. Tal vez pasado mañana, una semana, me anime, pero hoy no. Voy a decir, me clonaron. Sí, síganme en mis redes sociales. Soy coactriz, conductora. Ahorita voy a abrir una escuela de actuación, de artes, para todas esas personas que quieran. Ya en el siguiente programa les daré como más información. Igual descuentos y todo de parte de RTV Show. Y bueno, yo me encuentro en Instagram como Enravi, con V, en TikTok como Enraviro, y Facebook como Enrique Ávila. Ahí me pueden contactar para cualquier consejo, comentario, incluso mentales. Contratación, asesorías, todo, ¿no? Exacto, ahí. Excelente, pues mi querido Enrique, espero que no sea la última vez que nos visitas. También ojalá nos acompañes en radio también un día de estos, independientemente que ojalá te sumes a la familia Orbe Promo. Y bueno, pues recuerda que RTV Show es tu casa. Ahora, cuando quieras, estamos aquí para ti, mi hermano. Muchas gracias. Salud. Pues vamos a un pequeño corte, porque ya están los siguientes invitados en puerta. Vamos a un pequeño corte. Recuerden que nosotros somos... ¡Arabe TV Show! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! Y yo me voy presentando, ya saben que yo soy Denise Martín, y aquí tenemos a quién? Dania Torres. ¿Y luego? Yo me llamo Polet Nájera. Y yo soy Albert Díaz Saluz. A mí me da mucho gusto tener cada semana a diferentes personas, a diferentes conductoras, que de verdad se va conociendo mucha gente, pero ahorita en especial tenemos una obra de teatro muy peculiar. ¿Cómo ves? ¿Nos vas a platicar de la obra de teatro, por favor? Claro que sí. Nosotros venimos por parte de la obra Guillén Nahual, que es una producción de Tribu Producciones, que ahorita nos estamos presentando en el Foro Shakespeare todos los domingos a la una de la tarde. ¿Cómo ves? ¡Cadrísimo! Oye, pero cuéntanos, ¿qué otras obras han tenido? Bueno, Tribu Producciones, tenemos tres obras, pero mi compañero les va a platicar, porque él fue uno de los iniciadores que inició con los proyectos de Tribu. Yo ya llevo con Tribu Producciones desde que empezó con Katsumi y el Dragón. Katsumi y el Dragón fue parte de un proyecto de las incubadoras de la UNAM. A partir de ahí nació Tribu Producciones. Katsumi y el Dragón es una obra de títeres, sin palabras, totalmente para niños. Y ya nos presentamos en teatros de la UNAM, en teatros del CCB, también de algunas otras partes del INVAL. Y a partir de ahí fuimos creciendo cada vez más. Apareció Guillén Nahual y también a la orilla del mar. Cuéntenos, aparte, ¿cómo los encontramos en las redes sociales? En las redes sociales estamos como Tribu Producciones, arroba Tribu Producciones en TikTok, Instagram y Facebook. Oigan, yo tengo una pregunta muy interesante, porque estoy viendo que ustedes trabajan títeres, trabajan cosas muy distintas y yo creo que eso es muy necesario ahora en día, porque de repente los niños ven que las computadoras y cosas que de verdad a veces no les dejan como nada bueno. Pero cuando tú vas con tu hijo a ver una obra de teatro que vale la pena, donde van a poner atención, donde hay algo muy interesante, créeme que los niños como que no esperan todo eso que ustedes sacan a veces en proyecciones, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Platíquenos un poco, porque es muy interesante saber qué es lo que tiene la obra, qué es lo que van a ver, más o menos un poquito, porque tienen que ir a verla. Así es. Pero tienen que explicarle al público de qué se trata un poquito y todo lo que ustedes traen. Oigan, pero yo quiero que cuenten sobre el Nahual. Sí. El Nahual, claro que sí. Bueno, pues Tribu Producciones es una compañía que se dedica específicamente a, perdón, específicamente a lo que es la creación de teatro para jóvenes audiencias, porque como bien ya lo mencionabas, pues es que los niños necesitan ser, pues de todo tipo, ¿no? Que tengan estímulos, no solamente de una pantalla, sino ir al teatro, ¿no? Y es una experiencia mágica. En este caso, Guille y el Nahual retomamos lo que es los Nahuales, y pues cuando podrían ver nuestro póster, pues decir, es que eso no es un Nahual, ¿no? Eso es un alebrije. Sí, porque un Nahual se supone que es terrorífico, ¿no? Así, una criatura maligna, pero en este caso es un alebrije. ¿Qué y por qué? Porque los Nahuales, según la leyenda de los pueblos de México y Mesoamericanos, decían que eran seres mágicos que se convertían en animales, y en este caso son guías espirituales que nacen para acompañar a una persona hasta que mueren. En este caso, pues un alebrije es lo mismo, es un guía espiritual que tiene partes de animales o pueden ser animales multicolores, y en este caso retomamos esta idea, esta tradición de los alebrijes y lo retomamos en el Nahual. Guille y el Nahual es la historia de Guille, una niña que pues es una niña muy inquieta, que le gusta mucho jugar, que vive en el campo, y pues ella siempre que puede, quiere ayudar a los demás, ¿no? Y un día pues se topa con un Nahualito, chiquito, bueno, medio grande este Nahualito, y entre ellos... Pero amigable. Muy amigable totalmente, que le enseña pues que es un ser que puede comunicarse con la naturaleza, manipular la naturaleza más o menos, y entablan una maravillosa amistad, y pues los papás tienen como este prejuicio, ¿no? Y sus amigos de, es que es un Nahual, qué miedo, y ella les enseña que pues los Nahuales no son malos, son diferentes. Pero son buenas personas, ¿no? Ahí se ve tan bien. ¿Los Nahuales o ellos? No. Los Nahuales son buenas criaturas. Todos. Oye, qué interesante obra para que la gente vea, porque no es solamente que vayan a ver otras cosas del cine, no. Vayan y vean una obra de teatro, siéntense con su familia, disfrútenla, porque también las obras de teatro son muy... A mí me encantan las obras de teatro, y eso también es un poquito de cultura que le vas enseñando a cada uno de tus hijos para ver que la vida también puede ser distinta en diferentes formas, ¿no? ¿Cómo ves, Paulette? ¿Te gusta el teatro? Me gusta, digo, vamos a invitarlos. Claro. A ver, repítanos las fechas. Sí. En el Foro Shakespeare, ¿verdad? Así es. Entonces, las fechas estamos todos los domingos a la una de la tarde en el Foro Shakespeare. Para quienes no sepan, el Foro Shakespeare está muy cerca de Chapultepec, muy cerca del metro Chapultepec, que aunque ahorita está cerrado, también hay otras alternativas para poder llegar muy fáciles. Entonces, los esperamos ahí todos los domingos a la una de la tarde. Claro que sí. Y lo más importante es que, bueno, pues estas obras son encaminadas, uno, para la unión familiar. Totalmente. ¿No? Y obviamente para que le dejen un mensaje positivo a los niños. Uf, Guille y el Nahual tiene un montón de mensajes. O sea, tiene mensajes sobre la amistad. Tiene mensajes de la importancia de la familia, de lo importante es que son los papás con los niños. Por favor, papás, siempre estén para sus hijos. Oigan, yo les voy a explicar algo rápido porque estoy haciendo un libro. Yo creo que próximamente lo saco para el próximo año, pero yo quiero explicarle a la gente la importancia de ponerle atención a uno de tus hijos, aunque vengas cansado, aunque no tengas ganas, aunque no quieras, no le demuestres… No, es que así no es la cosa. Eso explica mi libro. La cosa es si tú estás cansado, si tú estás triste, si a ti te pasó algo, eso no lo debes de reflejar en un hijo, porque hoy me queda claro que tu hijo va a ser el reflejo de ti. De verdad, se los juro que cada hijo de uno es el reflejo de uno. Pónganme atención y de verdad, es en serio. Ahora quiero saber las redes sociales de cada uno de ustedes. También de ti, para que te vayan conociendo, Paula. A todos ustedes, vayan dando sus redes sociales para que los busquen, para que chequen también lo de las obras. Y si tenemos por ahí algún regalo para los televidentes que nos ven, adelante también. Claro que sí. Bueno, por parte de la obra nos encuentran como arroba, tribo producciones, en todas las redes sociales que se les ocurran. Y ahí también tenemos promoción para boletos. Yo, que soy parte de la obra, que me toca ser Guille, a mí me pueden encontrar en Instagram como daniatorres. Muy bien. Y a mí me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como alberdiarsaluz. Está un poquito más difícil, es como Alberto, pero en lugar del todo es Di. Y Arzaluz lleva puras setas. Entonces, Arzaluz. Compañera de mi alma, ¿también usted sus redes? Claro que sí. Bueno, primero yo quiero agradecer la invitación al programa. Mis redes me encuentran como Polet Nájera. Ahí van a encontrar tanto una fanpage como mi página personal. Y bueno, pues yo los invito a que se sumen para poder hacer labor social, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México. Muy bien. Y que no sea la única ocasión que los tengamos en el programa. Porque sí nos encantaría que de repente vuelvan, pero que nos enseñen su alebrije. O el Guille, el Nahual, pero ya con sus caracterizaciones correspondientes a cada uno de sus personajes. Porque ahorita de repente ella me enseñó en el celular todo y dije, ay no, si hubieran venido. Yo creo que ustedes si ven los personajes, se enamoran. Van a querer ir a ver al Nahual, de verdad. O no, dime, lo vimos y está divino. Está padrísimo. Es que Guille y el Nahual es una obra llena de magia, porque la verdad es que es mágico. Ya hasta quiero ir, oigan ya. Está lleno de música mexicana. Y hay canciones en vivo. Se canta en vivo. También es una obra con canciones. Y es cansado, porque un actor que canta, que actúa, que baila, que brinca, en vivo, con toda la gente, con toda la expectativa de la gente, con el estrés, con el nervio. Pero qué cosa, yo los admiro, yo los admiro, de verdad. Yo admiro mucho a todos los amigos que conozco actores, son bastantes, que luego digo, wow, bailas, cantas y, ¿cómo le haces? Porque ni siquiera te quedas. Que en el momento no se siente, porque es muy bonito, porque los niños son un mundo, ¿no? Y los niños constantemente, si un día tú a lo mejor entras de, ay, estoy muy cansado, al momento en que se encienden las luces, y esta obra, bueno, esta obra en especial, es una invitación mucho a los niños. Hay momentos muy lindos que pasan que los niños interactúan, ¿no? Los niños entienden quién es el Nahual. O sea, la mitad de la obra todavía no se ha acabado, y los niños ya están de, no, el Nahual es bueno, es un amigo. Hay un momento con una actriz que lo descubre, más o menos, que ya está el Nahual en su casa, y empieza a decir, no, ¿qué tal si es malo? ¿Qué tal si hace esto? Y los propios niños están, no, es un Nahual, es bueno, no te va a hacer nada. O sea, y es hermoso, ¿no? Y el cansancio, pues no lo sientes, o sea, la obra a veces se nos va. Se te va el tiempo. Yo creo que el tiempo se va cuando las obras son tan lindas, tan importantes, cuando el público y los niños principalmente interactúan con los actores, y si tú traes algo que les llama mucho la atención, como un alebrije, no, hombre, imagínate nada más, imagínate el espectáculo que es ver. Está padrísimo. ¿Saben qué es lo más admirable? Que no se les enredan los hilitos de las lindas. No, qué bello. Yo sí quiero ir, la verdad, en lo personal sí voy a ir a verlos, se me hace como que sí merecen la atención de toda la gente. Allá les esperamos con mucho gusto, con los brazos abiertos, y también, por ejemplo, si quieren un dato más, al finalizar la obra pueden tomarse una fotografía con Guille y el Nahual, llevarse su recuerdito con ese Nahual tan mágico. Yo sí les voy diciendo que yo quiero una foto con el Nahual. Yo también. Ah, no, invitadísimas. Sí, sí, quiero. Entonces, este fin de semana, espérenme allá, yo sí voy. Allá te vemos. Pero, ¿saben qué es lo más padre? Que además conservan las tradiciones, sobre todo mexicanas, si no, entonces, eso está increíble. No sé qué opinas tú. No, qué padre. Yo creo que ahorita lo que pasó del 31 de noviembre, de los muertos, ha de haber sido también, si es que dieron también en esos días obras y espectáculo, pues para los niños interesante, porque yo he visto una película que se llama el Nahual, que es de caricaturas. Qué hermosura de película, ¿eh? Y sí es algo parecido con ese alebrije. Qué belleza. La verdad que sí merece la gente. De verdad, gente, vaya y vayan al teatro, chequen en ARTV Show, chequen sus redes sociales. A lo mejor las redes sociales pueden encontrar, no nada más el Nahual, pero la verdad, si tú no ves una obra de niños, pues no viste nada. Yo sí quiero decirles algo. ¿Qué promociones le van a dar al público? Ah, claro que sí. En todas nuestras promociones de arroba tribu producciones pueden encontrar uno de nuestros cupones, en las que les sale a mitad de precio. Tenemos boletos de 100 pesos. Y si van con la familia, con la tía, con la prima, si van en grupo, también hay descuentos especiales. Por favor, sigan nuestras redes sociales. Y en el foro Shakespeare, todos los miércoles, tienen promociones del 50%. ¡Guau, qué padre! Sí, pues vamos. Para ir a comprar los boletos. Claro que sí. ¿Quién te va a dar un boleto en 100 pesos y luego ver una obra tan maravillosa? Bueno, miren, chicos, a mí siempre, cada semana, me da mucha tristeza despedirme de nuestros conductores, de nuestros amigos. Pero como saben, el tiempo es muy corto. Y aquí, bueno, nos da muchísimo gusto que hayan venido. Muchas gracias a todos los, a la conductora invitada también. Un aplausito. Bueno, chicos, claro que sí, nos vemos pronto. Bueno, y como el tiempo de aquí en la tela es muy corto, nos vemos dentro de ocho días. Y ahorita mis compañeros que siguen. Y nosotros somos… ¡Arre TV Show! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal amigos? Bienvenidos otra vez de vuelta aquí a este programa que vamos de manera internacional. Y como bien prometidos los tenemos, tenemos unos grandes amigos que en lo personal los respeto, los admiro y los quiero mucho porque son amigos de muchos años. Y aparte, nos vienen a engalanar porque son los actuales campeones mundiales por equipo de dominó. ¡Bienvenido! ¡Un aplauso a nuestros campeones mundiales! ¡Bravo! Y bueno, vamos a irlos presentando de uno en uno, mi querido Alex. ¿Estás de acuerdo que lo… ¿Y estarán de acuerdo ustedes que iniciamos por las damas? ¿Les parece correcto? Claro, claro. Por favor, ayúdanos con tu nombre y ahorita nos platicas… Nuestra querida… Nuestra querida… ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, bienvenida Grace, ¿cómo estás? Gracias, sí. Bueno, gracias. Yo soy Graciela Guevara. Un poquito más aquí, mira. Hola, yo soy Graciela Guevara y bueno, pues sí, este es mi equipo. Ahorita… Mira, aquí enfoca a la cámara. Ahorita le van a dar close-up a los premios. Este es el… ¿cómo se llama? El trofeo del campeonato mundial. Sí, sí, este fue el trofeo que nos acaban de dar el mes pasado. Acá mira esta cámara para que lo enfoquen. Que fue en Barranquilla, Colombia, fue un torneo mundial de dominó y bueno, ahí fue donde… Por equipo, ¿no? Para que es importante mencionar esto. Sí, por equipos. Por eso, bueno, ahorita estamos Mau, Luis, yo, porque ganamos el primer lugar por equipos. Y mi querido Mau, eres mi carnal de muchos años, mi hermano. Gracias. Bienvenido, nuestro querido diputado, nuestro querido… Pues también tienes las tablas del mundo, mi querido hermano. Dale un saludo a todo tu internacional auditorio. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, gracias a todos los que nos siguen por estar aquí. Su amigo, ya saben, Mauricio López Tapia, sí, ya llevamos un rato en esto, la primer cosecha internacional empezó en el 2005 y de ahí a la fecha hemos vivido unas grandes experiencias, pero sobre todo a ser grandes amigos como los que estamos aquí. Excelente. Gracias por estar aquí, amigo. Y de este lado, pues como no mencionar, ya un viejo amigo, ya he tenido la oportunidad de estar… No sé si es la segunda o tercera ocasión que vienes con nosotros, amigo Luis, ¿cómo estás? Ya la segunda. Primero que nada, bienvenido a Luis Álvarez. Luis Álvarez, otro de nuestros campeones mundiales. ¿Qué tal, amigos? Su amigo Luis Álvarez y pues complacido de estar aquí con todos ustedes, con Grace, con Mau, con Tíguale y con John. Muchísimas gracias por nuevamente la invitación y un placer estar con ustedes. Excelente, mi querido Ale. Oye, la verdad es que a mí la primera pregunta que… Yo, compañero, tengo el gusto ya de conocer a los tres, he ido a las reuniones, para los que no saben, no juego porque no como tal, pero la primera pregunta y la tengo que hacer así como desde mi postura que no juego, ¿en qué momento una mujer o era una regla o no lo sé, entra en un equipo, en un campeonato, pero como equipo? ¿En qué momento? ¿Cómo es? ¿Si es una regla o es porque ustedes hicieron que hay una mujer? No, no es una regla, realmente es ahora sí que cada equipo, cada equipo pues forma, bueno, ahora sí que a su equipo como guste. Y sí, fuimos el primer equipo que ganamos un campeonato mundial completamente mixto. Tuvimos una… mi otra compañera, bueno, no puedo estar aquí, pero éramos dos hombres y dos mujeres. ¿Quién es la otra compañera que falta? Porque ella es colombiana, ¿verdad? Es venezolana. Ah, venezolana, porque el equipo fue de cuatro personas, ¿verdad? Ustedes tres mexicanos y una venezolana, que también mándenle saludos porque también seguro los está viendo. ¿Cómo se llama la otra campeona mundial? Yudasmin. Yudasmin, un saludo también. Tremendo esfuerzo, como te lo dije personalmente, estamos aquí, sé que nos está siguiendo este programa, se está yendo hasta Venezuela y Colombia y todos los 17 países que participaron en Femundo, somos totalmente Femundo ya y pues somos los campeones actuales que hay que representarlos. Un saludo a todos ustedes. Ok, ok. Y a ver, platícanos un poquito, mi querido Luisito. Bueno, también déjenme decirle que son todas unas leyendas aquí, mis queridos amigos. Tú eres multicampeón nacional, mi querido Luisito. Ahorita creo que es el único título que te faltaba, también has sido jueceo. O sea, es el dominó de alto nivel, ¿no, mi querido Luisito? Correcto, mi querido John. Afortunadamente, sí, como lo habíamos comentado la vez pasada, ya tengo tres campeonatos nacionales. He tenido la oportunidad también de ganar el GUN Estatal por ahí. Y sí, efectivamente me estaba faltando el mundial que afortunadamente se nos dio al equipo y pues dignamente representando a México y trayéndonos el título a casa. ¿Cómo se sintió así rápidamente el torneo? ¿Cuál fue? ¿Estuvo muy difícil, muy competido? ¿Cuántos competidores fueron? Fueron alrededor de 460, 470 competidores, alrededor de 23 países del mundo. Sí, definitivamente una competencia durísima porque en las primeras mesas y en los últimos juegos es cuando está la crema y nata de los mejores jugadores. Pero pues México es un país que se ha distinguido por ser fuerte también en este tipo de eventos y afortunadamente se nos dio el primer lugar y nos lo trajimos aquí a México. Oigan equipo, otro comentario. Recuerden, yo desde la otra trinchera como espectador, porque espero que así se entienda, el deporte hoy por hoy que es el dominó, nosotros que no lo jugamos o por lo ponernos no a este nivel, se especula o se dice mucho que es de cantina, ciertamente o no, no sé quién nos quería platicar eso, ¿por qué se cree esa parte? Oye, en las cantinas siempre sacas el dominó, ¿de dónde salen? ¿Cómo está la historia? ¿Qué diferencia hay del cantinero al federado? Hay muchas diferencias, pero para empezar, nosotros como país somos un país tan rico, tan amigable, tan social, tan concentrado, que siempre nos gusta juegos de habilidad y destreza. ¿Por qué se practican en las cantinas? Porque en las cantinas generalmente es cuando tú vas a explayarte un rato con tus compañeros, hacer esa suma de amistades, hacer amigos y entonces, ¿por qué no compaginar bien con el dominó? Así como está el dominó de cantina, está el dominó de casa, porque uno de los deportes más jugados en este país es el dominó y toda nuestra audiencia y todas las personas pueden coincidir con nosotros, que en la casa de cualquier mexicano hay un dominó, no es que se juegue a un nivel o no, todo el dominó se juega bien, se juega exacto, ¿por qué? Porque desde un niño lo puede jugar hasta de manera profesional, porque hay que ir interrelacionando, son dos cosas diferentes, poner una ficha de dominó a jugar un dominó reglamentado. ¿Dónde está el mejor jugador de dominó? A nosotros nos toca representar ahorita a nuestro país dignamente, que tenemos la medalla de oro afortunadamente, pero el mejor jugador de dominó, yo siempre se los he dicho, está en sus casas o están en las cantinas. El tema es acercarse a las competencias, venir con los que realmente ya jugamos un deporte organizado, para que ese jugador pueda representar y ayudarnos a representar a nuestro país en las competencias internacionales. No, y es una voz totalmente autorizada, mi querido Mau, cuéntanos un poquito de tu gran trayectoria, de tu gran semblanza y gran bagaje, ya en el dominó federado, porque como bien lo dice mi querido Mau, no es lo mismo, yo que he estado en ambos lados, que he estado en algunos torneos con ellos y todo, yo empecé también como con el cantinero, y ya cuando me empiezo a introducir al mundo con ustedes, ya con reglas federadas y todo, es muy distinto, pero platícanos también un poquito de tu trayectoria, mi querido Mau, porque es una súper personalidad del dominó. Empezó con el cantinero, pero tomando, ya después, oye, ¿quieres sumarte? No, ¿qué pasaba? ¿qué pasaba? Me veían solo ahí tomando, y decían, vente a jugar. También se vale, también se vale. Bueno, rápidamente, o sea, mi carrera empezó en la universidad. Perdón, por ahí, para que nos hagan close-up en tus medallas, en tus múltiples medallas, ahí me las mostrán, y nos vas contando. Empezamos un poquito antes, realmente te podría decir que, pues yo el dominó lo empecé en mi casa, con mi hermano en Paz Descanse ahora, que fue una gran dedicatoria para mí este torneo, pero pues, literal, agarrábamos el dominó de mi papá, y el que perdía, pues, le tocaba el quehacer de la casa. Entonces, así empezó. Yo salí más bien, más bueno para la cocina que para el quehacer, pero por eso, ahí empezó mi trayectoria. Pero, pues, Blasones, por ejemplo, ¿qué traes? De ahí nos empezamos a jugar, mi primer título es el interuniversitario de dominó, de ahí me nace, pues, el corazón. Después ya jugué un campeonato nacional, jugamos varios campeonatos nacionales, tuve la fortuna de ganar varios campeonatos nacionales y estatales, y torneos de marca, que se empezó a dar mucho el dominó, hasta que llego a la cúspide en el 2005, ganando mi primera medalla de oro por parejas, representando a México. Ese torneo fue en Los Cabos, Baja California, México. Después, no jugué hasta el 2007, que fue el torneo en Las Vegas. En el 2007 quedamos en segundo lugar, representando también a México, ahí nos gana República Dominicana. Después, dejé de participar un buen rato en torneos federados, porque empezó a entrar un tema que para nosotros México no es tan válido, como lo son las señales. Las señales no es un tema que… no es que sea un tabú en México, lo que pasa es que aquí están prohibidas de acuerdo al reglamento, y muchos países no es que sea un tema válido, pero ellos dentro de su forma de aprender a jugar dominó, pues esas señales son válidas. Se les dice sistema para no decir tan feas señas. Bueno, pues son señales. Pero es disfrazado, porque la verdad no debería de ser. Tipo béisbol, digamos, que para ellos es válido. Nosotros llegó un momento en que nos teníamos que acostumbrar a pedir unos jueceos más estrictos para que pudiéramos estar al nivel de competencia. En el 2014 me toca representar nuevamente a México y ganamos afortunadamente esta medalla de bronce también por equipos, que se jugaba en una modalidad distinta a la que se juega ahora. Y después de un impas que se vino realmente en mi vida, en el que me empezaron sucesos desafortunados del 2018 a la fecha, me retiré de toda competencia, te puedo decir que no jugaba ya dominó, y era algo que me debía a mí mismo. Le hablé a dos grandes amigos, como lo es Grace, como lo es Luis. Iba a ir a un cuarto mexicano con nosotros, a la mera hora no va. Nos presentan una gran persona, ayuda, que le mando un gran saludo. Allá hacemos un equipo completamente mixto y yo creo que nuestro poder y nuestra fuerza fue nuestras buenas vibras. Nuestras buenas vibras, concentrar y nunca perder de vista el objetivo. Yo tenía un objetivo muy claro, que era ganar, volverme a sentir vivo, volverme a sentir en competencia, dedicárselo a mi hermano y dedicárselo a mis hijos. Mauricio, Valeria, Carolina, lo saben. Eso mi campeón, estamos contigo, un abrazo, sabemos todo lo que has pasado y la verdad yo en lo personal recibo un fuerte abrazo, todo me apoyo y eres un ejemplo mi querido Mau, para toda la juventud, para todos. Gracias. Y mi querida Grace, a ver, platicanos un poquito, tú que eres, porque estos son un par de coyotototes para jugar dominó, digo, no en el mal sentido, sino que tienen las tablas y blasones del mundo y tú también has subido de nivel, pero tremendo, o sea, yo he jugado contigo y yo hasta te pido, no me regañes tan feo, porque los que me conocen saben que también ando muy metido en el dominó de mucho tiempo, pero yo la verdad no les llego al nivel que ellos tienen. ¿Qué se siente jugar con dos personas que tienen los blasones del mundo, que te leen las jugadas, que encuentran la línea crítica desde muy temprana, digamos cuando todavía están las fichas críticas que son las últimas que se juegan y cómo fue tu sentir competir con la crema innata de las potencias mundiales, que son Cuba, República Dominicana, Venezuela, y estabas en casa de ellos, o sea, ¿qué se siente? ¿Te sentiste en algún momento muy nerviosa o bien cobijada? No, pues bueno, respondiendo a esa pregunta como tal, este último torneo, bueno, fue independientemente del, obviamente, la alegría de haber traído el primer lugar a casa, independientemente de eso fue una excelente experiencia, yo no tengo todavía una trayectoria tan amplia como… A ver, ¿qué logros tienes? Porque sí tienes tus logros, aparte juegas de una manera, pero o sea, tienes una memoria igual fotográfica como mi querido Mavi, mi querido Luisito, luego cuando juego con ellos yo les digo, no me regañen tan feo, ¿no? No me ganen tan feo. No me ganen tan feo. Sí, yo tengo algunos premios estatales de pareja, principalmente han sido la mayoría de mis logros, también tengo dos o tres veces el reconocimiento a la mejor mujer de México, y bueno, y este era mi segundo mundial, o sea, en el que participaba, pero realmente fue una experiencia increíble porque como bien lo dices, siempre nos mantuvimos como fuimos el equipo que desde la partida tres estuvimos en las primeras mesas y ya de ahí no nos sacaron. Siempre con los fuertes, danos en la torre. Exacto, esa fue parte de la experiencia que más, como más grata para mí, que siempre estuvimos en las primeras mesas recibiendo a muy buenos jugadores, pues realmente los mejores del mundo, y esa fue como una parte que realmente yo he aprendido que cuando yo conocí a este grupo, llegué buscando en internet dónde jugar dominó, porque también como bien preguntaban, creo que el tema de ser mujer para muchas, a lo mejor es como uno, o no siente que es un, sí, exacto, es como un estigma, entonces también me gustaría aprovechar esta oportunidad para invitar a más mujeres que les guste este deporte. Que son muchas. Exacto. Muchas lo juegan. Y como dice Mau, pues muchas a lo mejor están desde su casa sabiendo así como, bueno, jugando, pero no, a lo mejor no saben de este mundo, de los torneos y que evidentemente no hay ninguna restricción o barrera por el hecho de ser mujer, al contrario, justo yo invito para que hagamos, pues nos sumemos más mujeres a este deporte, sería muy bueno ver otras caras, pero pues sí, definitivamente fue una increíble experiencia. Ah, y les comentaba que cuando llegué a conocer a este grupo donde estaban Mau y Liz, fue cuando realmente, si yo creía que jugaba dominó, no tenía ni idea, fue hasta que los conocí, cuando te empezas a dar cuenta realmente de otro nivel de jugadores, y realmente así es como puedes subir tu nivel, entonces, como bien decía Mau, para todas esas personas que están ahorita jugando desde casa y que realmente les apasione este juego, sí los invito a que busquen cualquier foro, lo que sea, que salgan a lo mejor de su casa y puedan echarse unas partiditas de dominó, realmente eso, creo que ayudan mucho. Oye, ya me imagino a Grace, ¿dónde jugar dominó? Cantina en la Rambla, Cantina en la Covadonga, Cantina… Ah, bueno… Pues es que sí, hay un periodo, cuando los torneos se juegan en cantinas y todo, pues va de la mano, pero no necesariamente el nada más y el fichazo, ¿no? Oye, tengo la siguiente pregunta, como toda disciplina, deporte, cuando ya están hablando de una competencia a nivel mundial o internacional, como llamarlo, ¿cuál es la presión? Acero lo comentábamos, que se siente, no es lo mismo jugar un mundial, por decirlo así, a nivel fútbol, que es lo que también me gusta, jugar en tu México, que dices, tienes a toda tu gente que ir a jugar un mundial o ir a jugar en este caso esa disciplina a un equipo, a un Colombia, ¿no? A ir a jugar otro… Todo en contra. Exacto, creo que me platica en esa parte, ¿no? Cómo se siente, cómo fue, pues jugar en la casa y en una casa que no es tu casa y irles y ganarles allá. Sí, definitivamente, cuando tú juegas torneos en tu país, normalmente ya conoces a la mayoría de las personas, ¿no? De los jugadores, uno que otro que ha ido por primera vez o segunda vez y no coincidiste para jugar con él, pero definitivamente lo que es un mundial es otro escenario, otro sistema, porque todos los jugadores del mundo y de las potencias como Venezuela, Dominicana, Puerto Rico, Cuba, exactamente, ellos quieren ganar sí o sí y con el famoso sistema que hemos comentado lo emplean además de la psicología de que se te quedan viendo y que si ya es tiempo, que si a cada rato le llaman al juez, te quieren sacar… Cancheros, digamos, Exacto, te quieren sacar de tus casillas para ponerte nervioso y para que en un momento dado pues tú te equivoques y juegues mal y eso te lleve a perder un juego, pero a base de las experiencias y de los mundiales ya recorridos en caso personal pues ya vas agarrando como ciertas tablas en donde pues ya no te dejas intimidar y sobre todo con este logro tan importante que nos trajimos a México pues te da como más blasones, te da como más fuerza para seguir en unos futuros mundiales que se presenten pues seguir compitiendo. Andando rápidamente un poquito en lo que dijiste dominó cantina a mí me da mucho gusto que ya la participación de la mujer ya sea considerable porque ya hay demasiadas mujeres aquí tenemos el caso de nuestra campeona y también sobre todo de los jóvenes los jóvenes también ya hay muchos chavos ya con bastante idea con mucha lógica en su dominó que viene floreciendo y eso es lo que a mí mucho me da gusto Te motiva también porque las nuevas generaciones se fijan Exactamente, entonces invitarlos también para que sigan participando para que sigan asistiendo a los diversos torneos que hay y pues de verdad muy contentos por haber obtenido este campeonato mundial. Mi querido Mau y cuéntanos cuál fue el momento más crítico porque como lo estamos comentando no es lo que no jugar en tierra venezolana y ustedes tienen un mérito y perdón fue en Colombia perdón disculpame fue en Colombia el campeonato mundial este ¿cuál fue el momento más crítico? porque la verdad es que si ganar el campeonato mundial es de mucho mérito para ustedes como mexicanos que jugamos y me consta jugamos muy limpio sin sistema o sea ¿cómo pudieron remar contra tanta adversidad y ganarles? o sea es doble mérito increíble y ¿cuál fue el momento más crítico de todo el torneo? Concentración mentalidad de autoestima porque jugamos muy limpio nosotros jugamos sin sistema yo siempre tuve muchas pláticas con mi equipo con Luis con Grace con Yuda y diario diario nos juntábamos ¿qué se decían? ¿cuál eran los consejos entre grandes jugadores? entre grandes jugadores no se la saben de todas ¿qué pueden platicar? puedes platicar puedes platicar una ficha una secuencia o algo que te pasó pero realmente trabajamos mucho en la concentración en la motivación y una de mis preguntas diarias a mi equipo es ¿tú a dónde te ves? Grace se tardó en contestar Yuda la venezolana fue la primera que me contestó yo sí me veo ganando Luis al siguiente día dijo yo sí me veo en el podio Grace se tardó un poquito dos días hasta que ya contestó y le dije es que ¿a dónde te ves? y me dice ya me veo ganando le digo eso métetelo en la cabeza le digo yo me veo ganando y después de tantas críticas y de tanto que he luchado contra la adversidad yo me veo ahí y le digo y quiero que eso abone al equipo le digo no quiero que lo vean de otra manera le digo pero tengo una trayectoria sí le digo también tengo un respeto que me ha ganado entre todos los jugadores de todos los países y que echas la presión a las espaldas porque Grace se sentía súper apoyada sabiendo que tú te echabas el carro encima esa presión igual Luisito sirvió mucho para que ellos se sintieran este ubicados ubicados confortables y pues afortunadamente se logró el otro pero ¿cuál fue el momento crítico la jugada crítica donde se pudo haber quebrado el campeonato y donde sí salieron adelante ¿cuál fue el momento más difícil? no 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 existió no existió mira yo creo que que la labor de equipo todo todos lo tenemos que ir haciendo sí hubo un momento en que Grace en que Grace se puso nerviosa iba a una una partida ganada tres perdidas pero pues este por así que con el inglés y el perdón de la palabra le tuvo que hablar a Grace y decirle oye concéntrate bien le digo pero lo que estás haciendo está mal le digo porque en el dominó nadie gana a huevo y nadie gana a huevo tú tienes que ganar tu partida tienes que estar concentrado en la dominada que estás jugando si tú estás pensando en el resultado el resultado va a llegar por añadidura tú lo que tienes que hacer es hacer las cosas bien y jugar tu mano bien lo que estás en ese momento lo que estás en ese momento cuál es la mano más importante de cada torneo la que estás jugando en ese momento no existe la otra mano no pienses en qué le pasa a tu compañero tú tienes que hacer lo tuyo cada quien su chamba y afortunadamente resolvimos nuestras chambas excelente pues la verdad muchísimas gracias déjenme les externo mi admiración mi respeto principalmente y no lo digo en otro sentido a ella porque como bien lo comentan no es fácil con tiburones de alto nivel ya lo dijo que fue en mixtos yo no lo sabía pero me lo aclaró porque ellos así lo decidieron supongo que la mayoría quiero pensar todavía sigue siendo un deporte dominado más por hombres que por mujeres entonces la verdad me admiración y respeto a los tres pero principalmente a Grace bueno otro logro que también hay que mencionar somos la primer pareja el equipo mixto campeón en toda la historia del dominio no hay un equipo mixto que haya sido campeón por equipos como nosotros siempre han sido campeones siempre han sido puros hombres o a lo mejor una mujer en el equipo pero completamente este mixto como lo fuimos nosotros no había habido ninguno eso es muy loable y pues este poniendo en contexto porque si nos divertimos mucho que fue algo de nuestro secreto pues reírnos estar en un tema muy cordial le decía me decía Luis me decía oye y que andas haciendo aquí le digo pues casual vengo a unificar títulos de las dos federaciones porque el otro título fue de otra federación se vale también ya somos totalmente Femundo creo que es la la que va a crecer la que está haciendo las cosas bien y donde estamos los mejores jugadores de este planeta oigan pues ayúdenos como último mensaje también al público y también ayúdenos con sus redes sociales para que la gente lo siga y también la gente hacerles la más cordial invitación a que practiquen este bellísimo deporte que es el dominó federado el dominó de alto nivel ayúdenos con sus redes sociales para que la gente también esté enterada de los torneos de todo lo que va a haber en sus redes sociales sí bueno ahí me encuentran como Grace Guevara en Facebook bueno yo sí tengo este aquí mi compañero todavía no entra a ese tema de las redes sociales pero yo sí me puedo seguir en Maudominó MX tengo mi página de figura pública ahí se enteran ahora ya que reanudamos la actividad ya vamos a tener una mayor actividad y torneos de dominó por el momento le mando un gran saludo a mi amigo Manolo el de la número uno vamos para allá Manolo porque tenemos que celebrar este campeonato y ahí vamos a estar ahí vamos a estar ahorita echando unos fichazos a ver si nos acordamos de cómo hacer una sopa mi querido Luisito pues también recuerden que hay corporativos que nos están viendo empresarios gente que a lo mejor perdón les interesa organizar su evento corporativo y todo esto también da tu número de contacto o algo porque tú también les puedes bueno cualquiera después de mago tu a organizarles su evento dominó como para integrar al corporativo o alguien que quiera organizar un torneo o algo así claro yo les proporciono mi número de watts que es el 5510 78 95 87 y si me permiten rápidamente yo este título y este campeonato quiero dedicárselo a mi esposa y a mi hijo porque no ha sido nada fácil para ellos tanto viaje tanta jugada muchas veces perderme partidos de mi hijo que le gusta el fútbol por estar metido en los torneos gracias a ti mi amor gracias a mi hijo este título y este campeonato es para ustedes y bueno pues como último también invitarlos porque ahorita tenemos un torneo la gente si todavía quiere alcanzar a llegar para que se den la idea de lo que es un torneo de dominó vamos a ir a la cantina la número uno ahí vamos a estar también el equipo de RTV Show vamos a estar haciendo cobertura vamos a estar haciendo en vivos y obviamente también el equipo vamos a estar dando algunos autógrafos para todos los fans que lleguen obviamente si quieren autógrafo de los campeones mundiales también o del equipo de RTV Show con todo gusto vamos a estar ahí en la número uno con tu buen amigo ¿cómo se llama? Manolo Manolo vamos para allá el Mau Dominotim va a estar completito ahorita ahí vamos a jugar como lo hacíamos desde siempre excelente bueno pues recuerden que RTV Show es su casa la verdad es que son unos grandes amigos como les digo los aprecio los respeto los admiro y una gran felicitación por este increíble campeonato mundial y bueno amigos vamos a un pequeño corte y regresamos recuerden que nosotros somos RTV Show vamos a ver vamos a ver ¡Hola, bravo, bravísimo! ¿Cómo están amigos de RTV Show? ya vivimos con campeones nacionales pero siempre RTV Show se viste de gala y hoy tenemos dos compañeras que no habían estado primero me presento soy Monserrat Rosas cantante Monserrat Rosas oficial me encuentra en todas las redes sociales así búscale todas las redes sociales cantante Monserrat Rosas Karina hola ¿cómo están a todos? ¿cómo está el público después de muchas semanas de no venir? muchísimas semanas de que no estabas por acá los extrañé muchísimo y nosotros pero aquí estoy nuevamente muchas gracias por compartir conmigo esta entrevista nuevamente qué bueno que estás aquí gracias y por otro lado estrenándose como conductora con nosotros mi querida Gaby bienvenida Gaby Gascón aquí dándole el toque rockero a RTV Show mucho gusto estar con ustedes mi querida Monserrat Monserrat Monser Rosas te vas a presentar te vas a presentar así uy si podría aquí sale corriendo no pero aquí hoy nuestra estrella nuestra estrella es un gran personaje que tiene un montón de cosas pero principalmente es un gran empresario él es CEO mi querido Aldo Pliego ¿cómo estás? bienvenido muy bien muchas gracias por la invitación Monserrat Gaby ¿cómo estás? muy bien muy bien contento emocionado contento un poquito nervioso obviamente pero muy bien yo sé que estás muy contento pero cuéntanos tú tienes una gran empresa de servicios los principales servicios ¿cuáles son? ¿cómo se llama la empresa? Knowledge for Life conocimiento para la vida ok y Knowledge for Life es una empresa que da servicios de educación hacemos talleres de idiomas de arte de humanidades también tenemos otro rubro que es servicios de traducción hacemos muchísimas traducciones interpretación en eventos cuando vienen personajes tanto musicales como conferencistas doctores congresos y apoyamos con la parte de la traducción en muchos idiomas prácticamente en cualquier idioma mientras hay en México desde coreano chino portugués inglés alemán francés y también también tenemos un nuevo grupo de servicios que es organización de eventos tanto conferencias exposiciones congresos fiestas de fin de año y es lo que hacemos o sea que pudieran organizar la fiesta de ARTV de fin de año exactamente sí la posada para que la pasemos bien este fin de año listos para la posada preposada 14 de diciembre ahí los esperamos es el primer invitado oficial 14 de diciembre pero hay una parte muy interesante del que es el lado B porque él es un productor un gran empresario pero a mí me gustó la parte del poeta que nos estabas platicando sí pues también siempre la inquietud del arte ha estado presente y en la poesía lo he podido plasmar escribo poesía y me he presentado ya en algunas ocasiones recientemente entonces he podido llevar a cabo uno de mis proyectos también personales importantes creo que y también mi empresa se caracteriza por eso la interdisciplina que se crea precisamente por el amor que tengo por el conocimiento y conjugar tres áreas básicas que son los idiomas las humanidades porque yo soy filósofo de formación y el arte entonces también es por eso que escribo y bueno en la empresa también tenemos talleres al respecto excelente ya por ahí hay algún libro publicado me parece no todavía no esperemos que pronto no pero ya lo decretaste ya lo decretaste y cuando lo escribas te parece si Gaby que sea la madrina y que venga aquí y que venga aquí por supuesto porque ya lo decretó que me ayuda a patrocinarlo un poquito claro que sí en la edición ya está listo realmente ya está listo realmente solamente los detalles de hay que presentarlo en el diálogo escultural de Chopo ahí con la con la voz preciosa de Monce se habló que tal ya tienes madrina coros y todo con todo lo que quieran oye Aldo que tienes para este fin de año tú ya me dijiste que todos los servicios que prestas pero cuál sería el cierre de tu empresa para este fin de año tenemos dos proyectos uno tenemos un taller de retrato de retrato con set navideño hay un twist de lencería y coquetería wow es el día dos y tres de diciembre en la condesa con el gran fotógrafo Josafat Aguilar y tenemos una modelo invitada Andrea Corona y también para todos los festejos del fin de año vamos a organizar todas las fiestas corporativas y privadas para este fin de año respecto al curso ¿ese curso tiene algún costo? sí es un taller que tiene un costo tiene el costo de mil cuatrocientos son ocho horas el taller y es un taller práctico en el que la gente va a ir a tomar fotografías y aprender de iluminación estar en un set dirigir una modelo y revisar su trabajo junto con el fotógrafo son dos y tres de diciembre cuatro horas por la mañana el sábado cuatro horas el domingo ¿y es para principiantes? ¿podemos ir nosotras? sí, exactamente cualquier persona si no se usa la cámara pueden llevar el autor es bastante bueno para las selfies pero sí pueden llevar su celular o cámara profesional y tenemos ahí todo el equipo necesario para que puedan desarrollar esta interesante disciplina que es la fotografía ok y platícame en cuanto a los idiomas si yo quisiera aprender alguno o quisiera algún trabajo que me hayan dejado ¿cómo funciona? o sea ¿cómo yo te puedo pedir información? sí, bueno estamos en las redes en Knowledge for Life en todas nuestras redes en LinkedIn en Instagram en Facebook y nuestra metodología está basada precisamente en aprender idiomas para el mundo laboral o para el día a día nuestra muchas personas estudian muchos idiomas por mucho tiempo y la clásica respuesta es yo sé entender todo pero no sé hablar sí, claro y decir que realmente no sabes entonces entendiendo esto nos dijo que no sabemos amigo bueno la idea es que lo vamos a aprender pero vamos a aprender no es falta hablarlo sí entonces nuestra metodología entonces usted habla perdona no, no, no la metodología precisamente se basa en actividades reales de la vida o sea que aprendas a estar en una entrevista de trabajo a que pidas de comer en un restaurante o digamos que voy al aeropuerto y quiero hacer check-in o quiero checar mis maletas entonces cosas de la vida real eso es lo que nosotros trabajamos para que precisamente sea útil y funcional y en varios idiomas en realmente igual chino, japonés inglés, portugués pero yo tengo duda entonces sería yo sí quiero aprender sería online sería totalmente online no, también hacemos presencial en Ciudad de México vamos a empresas o vamos a los domicilios creemos que las personas que tienen una actividad profesional pues es más difícil desplazarse claro, claro en la Ciudad de México el tráfico es sabemos muy complicado entonces nosotros vamos a los centros de trabajo es muy interesante sí, muy interesante y el tema de los costos que de repente es lo que dices a mí me encantaría pues aprender inglés aprender algún idioma que alguien esté interesado y dice pero el presupuesto de repente es que sale están los costos platícanos mira, yo creo que no somos la empresa más cara ni tampoco la más barata el servicio que damos es un servicio pues personalizado y eso implica un costo un poco más alto pero la verdad estamos en en el rango del mercado ¿no? un curso de idiomas más o menos es 300 320 pesos la hora pero tienes un servicio solamente para ti estructurado con las necesidades que tú tengas como el trabajo los viajes entonces esa es una diferencia cualitativa también del servicio que damos definitivamente sí porque te preparan precisamente para lo que vas a necesitar quizás un viaje así es oye antes de que se nos vaya más el tiempo cuéntanos en dónde te localizamos redes sociales para dónde sí Knowledge for Life en Facebook en Instagram nos pueden encontrar en todas nuestras redes nos llamamos así Knowledge for Life a ver deletrealo K-N-O-W L-E-D-G-E o sea si sabe inglés L-I-O-G otra vez pero más lento porque si no por si no lo apuntaban K-N-O-W L-E-D-G-E y ya después es muy fácil for life F-O-R-L-I-F-E o escríbanos en nuestras redes sociales y nosotros les pasamos el dato tu teléfono por ahí si hay alguna chica interesada porque está muy guapo por supuesto que también les pasamos sin modo aquí también se vale eso también se vale oye esta empresa en cinco años para dónde va en cinco años yo me quiero posicionar como eso una empresa líder en la organización de eventos tanto en traducción interpretación y en eventos corporativos los cursos de idioma tenemos pues ya bastante años yo tengo 18 años ya en la educación entonces creo que esa parte está consolidada y ahora estamos creciendo por esa parte de la interpretación los eventos corporativos y nuestros talleres de arte también que ahora muy importantemente estamos lanzando ok me parece perfecto Gaby todo todo lo que nos estás mencionando está dentro de este mismo sitio en internet sí toda la información en Knowledge for Life y con mucho gusto contestamos todas las preguntas hacemos le damos la la cotización necesaria para los servicios que necesita y diseñamos también de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes eso me gustaría decir que el servicio que damos y creo que mi formación me ha ayudado mucho a eso es saber muy bien las necesidades de mis clientes analizarlos muy bien y prever cuáles van a ser sus necesidades normalmente las personas tienen ideas de lo que quieren de cómo quieren ver plasmadas sus proyectos pero les cuesta mucho llevarlo a cabo y ese es mi trabajo hacer un análisis del cliente de lo que necesita y ofrecerle soluciones porque precisamente esa parte de la creatividad de la visión es complicada y esa es nuestra labor ayudarle a que esos sueños y proyectos sean concretados ¿las empresas que manejas pueden ser como pequeños emprendimientos o tienen que ser ya grandes corporaciones? no manejo desde microempresas empresas medianas hasta grandes empresas acabamos de hacer un congreso con el poder judicial del Estado de México y también pues nos trabajamos con nuestros alumnos de inglés sobre todo privados de manera individual que también atendemos realmente a todo público bueno y antes de irnos nos encantaría que nos recitaras un poema porque ya tenemos el tiempo medido ya nos vamos amigos ya nos vamos por favor eso no estaba preparado eso no estaba preparado eso fue por favor improvísalo algo que nos quieras decir si quieres yo lo sostengo quieres que sostenga el micro tenemos un minuto un minuto eso si no te lo esperabas si no ok en el ocaso solamente te encuentras tú está tu piel está tu olor está tu mirada está tu voz en el crepúsculo me pierdo entre tus piernas que dibujan las sombras de la oscuridad esa luz tenue que poco a poco se extingue como mi fuego dentro de ti wow que bueno bravo bravo bonito eso no lo esperábamos pues nadie lo esperaba muchísimas gracias estuvo muy padre muchas gracias muy intenso sobre todo la inspiración la inspiración bueno síganos en tus redes sociales amiga a mí me encuentran como cantante Monserrat Rosas en todas las redes sociales tú cari chiviusa19 por favor en instagram acuérdense de mí ya voy a venir knowledge for life knowledge for life Gaby Gascón me encuentran como banda rockera o como Edonia Magazine en las redes sociales facebook y todas instagram tiktok y un saludo a mi amigo colo que lo quiero muchos saludos pura celebridad aquí en narrative show porque primero lo ves en narrative show y después en todos lados y el tiempo se nos va rapidísimo puede ser una última mención por supuesto sí a todos mis colaboradores a mis maestros de arte de idiomas a todos mis traductores a toda la gente que me apoya con la parte técnica de audio muchísimas gracias por su colaboración sin ustedes no podríamos ejecutar la empresa y crecer como lo hemos hecho muchas gracias y así será te auguramos mucho éxito nosotros somos ARRE TV Show bravo bravo amigos ARRE TV Show pues ya estamos aquí como lo dijimos en el inicio pues con grandes invitados y miren antes de entrar ya con el talento que está muy guapa como lo podrán ver les doy la con más con el bienvenida también a nuestra a las que ahorita van a fungir como conductoras por supuesto la primera que es de base nuestra amiga Denise ¿cómo estás Denise? hola ¿cómo están todos? y tenemos una conductora invitada que me encantó tenerla a nuestra compañerita Paula claro que sí guapa nuevamente tu nombre tu nombre la gente tienes que posicionarte ok ok bueno mi nombre es Polet Najera de verdad muchísimas gracias por invitarme aquí al programa y espero que seamos a seguir sí tienes que venir claro que sí y bueno pues ahora sí nuestro gran grandísimo talento con el que cerramos como saben siempre cerramos con fuerza con broche de oro y hoy no es la excepción hoy está con nosotros la guapísima Anis Anis ¿cómo estás? muy bien y muy contenta de estar aquí con todos ustedes de verdad en serio es un honor es un placer yo lo sé y en verdad que un poquito nerviosa pero nada así de fuera de lo común y todo pero de verdad muchísimas gracias por la invitación espérenos a la última y pues muy contenta muy feliz de verdad pero aparte aquí tenemos el disco cuéntanos del disco nos vienes presentando un disco que se ve muy peculiar y queremos saber de él pues mira platícanos el disco bueno así que mi disco que es la primera edición que tengo mi primer sueño hecho realidad son covers de Alejandra Guzmán Gloria Trevi Estefani Salas y todo lo grabé hace como como cinco o seis meses más o menos con mi madrina madrina este espero esté viendo el programa con madrina este Montelongo San Juan de Montelongo la quiero muchísimo gracias le doy porque gracias a ella he hecho muchísimas cosas he llegado hasta donde estoy entonces este pues me lo presenté en Tertulias ahí estuve en Tertulias lo presenté y pues contentísima de verdad en serio me encantó este todo la la este la edición o sea híjole no 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 así es tu sueño hecho realidad sí realmente el primer el primer sueño hecho realidad faltan muchos más bueno y qué padre que vengas aquí a R o no Alex a presentarnos su disco sí la verdad es que sí este yo ya tuve oportunidad de tratar de conocerla la verdad como siempre tienes que reconocer a esas personas que siempre vienen te aportan y te suman y en ese caso no es la excepción ella por supuesto todavía trae mucho con que mucho este espectáculo mucho talento por supuesto y bueno y qué mejor como ella menciona estar aquí representando este disco la verdad de nuestra parte también agradecerte que seamos nosotros el medio con quien lo hayas presentado y gracias por estar aquí qué bonitos le gustaron oye Anis pero cuéntanos cómo te encuentran en redes sociales ah mira yo por el momento ni Instagram no tengo en Facebook Anis González Guerrero como así así como está así es Anis González Guerrero ¿cómo compran tu disco? ah este muy buena pregunta sí muy buena pregunta no lo puedo porque da más ayuno bueno más ayuno no de hecho traigo tres y así pero bueno conmigo ok escriban vía Facebook ajá y mi número igual también que es 56 33 37 81 75 pues ya saben amigos Whatsapp igual que nos deleite ahorita queremos escucharte nos vas a cantar claro que sí el recuento de los años que es realmente una de mis favoritas de Gloria Trevi creo que de muchas me encanta me fascina sí de hecho sí así es pero antes yéndonos a la canción también háblanos de la trayectoria o sea este disco cuántos años trae de esfuerzo y de dedicación cuéntanos atrás de todo ese disco todo lo que hay en breve les comentaré que tiene algunos años bueno yo estaba muy pequeña conocí a Gloria Trevi tenía incluso me iba a ir con ella a este con Andrade se puede decir que bueno que no me dio que bueno que no me dio permiso mi mamá porque mi papá dijo sí vete no hay problema o sea sí pero mi mamá sí es verdad tuviste la oportunidad de ser chica sí de ser ajá no bueno no iba a ser pero gracias a Dios tuve la oportunidad de ser chica así es gané un concurso con ella ella fue a una de las colonias donde yo vivía y este y pues gané el concurso y ella me dijo vámonos y así y todo pero pues no no me dieron qué bueno yo qué bueno así es pero sí la verdad es que soy su fan o sea de siempre así es muy bien perfecto guapa oye pues la verdad es que esta entrevista va a ser muy corta muy breve pero muy puntual la verdad sobre de nuestra parte agradecerte que estés aquí pero yo sé que ya comentaste las redes nos puedes repetir y este y comentas que contigo es la compra la adquisición del disco así es así es bueno ya saben mi nombre es Anis González Guerrero mi teléfono es cincuenta y seis treinta y tres treinta y siete ochenta y uno siete cinco y facebook aparezco igual Anis González Guerrero vale por el momento instagram pues no no hay y nos va a interpretar una canción así es el recuento de los daños el recuento de los daños el recuento de nuestros daños perfecto no te interrumpimos la verdad es que queremos escuchar y deleitarnos el oído con tu talento así es que el escenario es tuyo adelante ya saben Anis Anis está aquí bravo gracias bravo el recuento de los daños del holocausto de tu amor son incalculables e irreparables hay demasiada destrucción lágrimas que no consigue apagar el fuego que hay en mí allí ilusiones muertas por doquiera solo quedan ruinas de mí en el recuento de los daños del terrible choque entre los dos del firme impacto de tus manos no sobrevivió a mi precaución en el recuento de los daños me sales debiendo tantísimo amor que no puedo creer lo que escuché como puedes decir que te olvidaré venga no, no, no no, no puedo reponerme de ese beso que me subió al cielo que es el mismo que ahora me hunde en este infierno no, oh, no oh, no oh, no oh, no oh, oh, oh oh, oh no, no, no no, no no puedo reponerme de tu forma tan cruel de abrazarme si sabías que no ibas a amarme que ganabas que ganabas con besarme en el recuento de los años lo material todo lo perdí perdí mi casa mis amigas todo lo mío te lo di entre los desaparecidos mi resistencia mi voluntad y hay algo mutilado que he pensado que tal vez será mi dignidad conmigo no, no, no no, no no puedo reponerme de ese beso que me sube al cielo que es el mismo que ahora me unen en este infierno oh no oh no oh no no, no, no no, no puedo reponerme de tu forma tan cruel de abrazarme si sabías que no ibas a amarme que ganabas que ganabas con besarme gracias muchas gracias a nuestros a todos nuestros invitados muchas gracias a Luisito Mauricio Grace nuestros campeones mundiales de domino ¿quién más me querido? claro que sí Ani ya se tuvieron aquí la obra de teatro de Nahual ¿quién más? ¿quién más nos falta? Gabi muchísimas gracias por invitarme al concierto que apenas estuvimos con Juan Hernández muchas gracias Gabi del 50 aniversario de Juan Hernández muchas gracias Gabi y por supuesto también a Paulette Paulette es que trae el micro ah ok muchas gracias gracias por invitarme mi querido Mau también un último saludo gracias gracias a todos gracias por la invitación y recuerden que lo más importante en esta vida es que sean felices bravo gracias gracias también a mí por eso Luisito un último mensaje saludos para todos mucha salud y que viva México eso un último mensaje y también los pumas ay pues sí gracias por la invitación y arriba las mujeres eso último mensaje acá bueno pues no nos queda más que invitarlos recuerden que todos los martes tenemos una cita en punto de las 2.30 de la tarde por Orbe Promo recuerden visitarnos en tiendas físicas lo que es la nueva lagunilla trajeción en tiendas virtuales trajeción punto com y tenemos una cita el próximo martes en punto de las 2.30 de la tarde recuerden que nosotros somos ARRE TV SHOW 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 ARRE TV SHOW